hola soy de negocios aquí le presentamos lo nuevo que no acaba de llegar aquí en anderson comercio esto es un control de asistencia de hit vision vamos a abrir la caja a ver qué nos trae como podemos ver aquí nos trae un manual y una guía para su montaje más su tornillería nos trae su fuente de alimentación 5 voltios un amper bien en su fundita y el plato fuerte viene siendo el ponchador o control de asistencia tienen su fundita bien empacados podemos ver su diseño bien elegante es ligero en la parte de atrás podemos ver el modelo este es el dsk 1 a 8503 efe viene con un puerto ethernet y su puerto de alimentación también tiene aquí un puerto para gestiones bien también trae un puerto usb sus botones está sumamente elegante aquí disponible para entrega inmediata solen anderson